Siempre es un sueño jugar en el Real Madrid, lo he cumplido, pero estar en este club siempre te exige estar al máximo y en el futuro quiero seguir ganando muchos títulos con el Real Madrid. Bueno, no es fácil cuando estás lesionado, estás fuera del campo, que es lo que más nos gusta, al final lo que quieres es sumar y ayudar al equipo y lo que intentas es recuperarte lo mejor posible, lo antes posible. Lo primero yo creo que es ser feliz, estar agradecido con lo que tienes y a partir de ahí pues sí que hay que trabajar mucho, siempre hay que dar el máximo y una vez que tú des tu máximo y tengas la conciencia tranquila seguro que salen las cosas bien y si sabes que has dado tu máximo te quedarás tú también tranquilo. Lo primero salud, no solo para mí sino en general porque al final estamos viviendo una situación un poco complicada con el tema del COVID y para el futuro pues que vuelva todo un poco a la normalidad de antes, que vuelva a venir gente al estadio que es un apoyo muy importante y como he dicho antes seguir disfrutando de esta profesión, que respeten las lesiones y seguir ganando muchos títulos en este club. Estos procrusen los efectos en este club que aporten todas las tareas con el agua, que se va a seguir en la necesidad, actividades que le daban, lo que sea, todo lo que sea, muyapa, un poco que se va a ir a tener tus ciencias y ver a tener las tareas conciencias, pe gota, porque todo el топos que forman los ejercicios en la que se van a llegar a tener que en el juego, donde tienes que ser rápida en tu mente y en tu cabeza para tomar la solución correcta. Pero eso te ayuda mucho, por supuesto, si sabes que tienes la técnica para hacerlo. Así que creo que ambos son importantes. ¿Cuál es el trabajo en el juego? No por el trabajo en el juego, sino más por las cosas como viajar, dormir en hoteles cada semana. Y las cosas que no voy a perder cuando termine como jugador. Pero lo que me gusta es trabajar con niños, entrenar en un equipo de jugador, cosas así. Creo que lo más importante es tener un objetivo y trabajar por eso. No creo que logras grandes cosas o grandes mejoras cuando no tienes un objetivo, lo que quieres leer. No importa si es en sport o en la vida en general, tienes que trabajar para lograr cosas. Creo que es un buen mensaje. Siempre se aprende más de derrotas, yo soy persona que me gusta ver muchos partidos después que ha jugado y a ver qué lo ha hecho mal, qué puedo corregir, qué me puede ayudar para hacerlo mejor en próximos partidos. Y en victorias, con victorias quedarte tranquilo, que no te se sube la cabeza y no pensar que has hecho todo. Estar con los dos pies al suelo y seguir trabajando para que otra vez lleguen las victorias, que es algo muy bonito. Primero, la salud. Yo creo que esto es lo más importante. Lo va a pasar lo que tiene que pasar y vamos a encontrar maneras para salir de diferentes situaciones, de cosas que nos pasan en la vida, pero primero, siempre lo que pido es salud. Tienes que seguir tus sueños, pelear para conseguir lo que amas y nunca rendirte. Siempre tener confianza en ti mismo, en lo que haces, en momentos complicados y sobre todo en momentos complicados para tener tu meta y lo que quieres hacer y pelear, pelear, nunca rendirte, trabajar mucho para conseguir lo que quieres. El honor y un placer, siempre cuando era a Madrid que era un jugador y yo con 16 años ya había firmado con Madrid y fue, sin duda, el día más importante y emocionante de mi vida. Me quedé bastante tiempo pensando si era verdad o no y decía a todos mis amigos y todos decían que no era verdad. Entonces, fue un día muy bueno para mí y yo pienso hasta hoy que jugar en Madrid es muy bonito, y es un placer y un honor para mí y toda mi familia también. 40 técnicas y 60 improvisaciones porque lo hago siempre desde niño y es lo que hago de mejor y que las defensas también no imagino lo que voy a hacer. Cúmpli 100 partidos también tan jóvenes y estar entre los cuatro jugadores más jóvenes de Real Madrid es un honor para mí y estar junto con la leyenda que Raúl Camacho y Ike Poco jugadores han conseguido jugar 100 partidos con Real Madrid y yo con 20 años ya conseguí y quiero mucho más. Seguí trabajando y escuchando a las personas que están aquí más tiempo y las personas de mi casa también, de mi familia, que siempre quieren que yo me jure y yo como ellos. Quiero mejorar todos los días, vengo aquí a Valdebrebas a entrenar todos los días para estar en mi mejor versión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!